¡Gente bonita! Tenemos muchas muchachas solteras en toda la República Mexicana que seguramente están ansiosas de escuchar este gran éxito de Campeche Show. A todas ustedes, amigas de toda la República Mexicana, desde Cancún hasta Tijuana, para Barajas Queen, para todas las muchachas hermosas que siempre apoyan nuestra música. Para ustedes, otro de los grandes éxitos en la voz 100% original de Ray Espinosa, el tema nos dice el Santo de Amor. ¡Gente bonita! Porque la pena ya se nota en tu carita, vamos a misa, niña bonita. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que no la ves, tu pena se termine. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que no la ves, tu pena se termine. Ponle una velita al santo del amor, pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios, y en la misa, ruégale al Señor, pídele a Dios, pídele a Dios, déjame llorar, porque tú no estás así, pídele a Dios, pídele a Dios, Y a San Antonio pongo de cabeza, pídenlo en honor, pídenlo en odio ¡Eee! Y a San Antonio pongo de cabeza, pídenlo en odio Y a San Antonio pongo de cabeza, pídenlo en odio Y a San Antonio pongo de cabeza, pídenlo en odio Y a la misa ruega en el Señor, pídenlo en odio, pídenlo en odio Deja de llorar, no pongo de paciencia, pídenlo en odio, pídenlo en odio Y a San Antonio pongo de cabeza, pídenlo en odio, pídenlo en odio ¡Eee! Y eso es sabor, sabor ¡Eee! 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 En el piano, la presencia de Mario Barrero Y a San Antonio pongo de cabeza, pídenlo en odio Hasta con un puso gallo Para Luis Arturo Ahí te está tocando tu papá ¡Feliz cumpleaños! Un saludo para Marianita también Te queremos Estrellita también así Teilani también, mi niña, hasta Oaxaca Y este sabor, sabor, sabor De Iztapalupe, el sabor de pico En el piano, Mario Barrera ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y este sabor, dale bien ¡Feliz cumpleaños! Salto del amor, dílele honor, dílele novio y en la misa rueganle al Señor Dílele honor, dílele novio déjame llorar por Dios lo paciente Dílele honor, dílele novio que sea el anforio por la beca de Dios Dílele honor, dílele novio por Dios lo amélico Salto del amor, dílele honor, dílele novio y en la misa rueganle al Señor Dílele honor, dílele novio déjame llorar por Dios lo paciente Dílele honor, dílele novio que sea el antonio por la beca de Dios Dílele honor, dílele honor Dios Gaceta 107.3 FM El Campante Show con Ray Espinosa